Comamos a colores, más colores, más salud. Caja Costarricense de Seguro Social. El trabajo ha sido extenso, la colaboración ha sido muy ardua de la Policía Penitenciaria, también de otros cuerpos policiales, pero creo que los resultados se ven. Sabemos que tenemos que tener un absoluto respeto de los derechos fundamentales de los privados de libertad, en eso estamos trabajando, para que ellos tengan las condiciones necesarias con el fin de que permanezcan ahí. Pero por otro lado, tenemos un compromiso país, donde no podemos permitir que se den situaciones irregulares dentro de nuestros centros penitenciarios, y en ese sentido es que yo me siento muy contento por el esfuerzo realizado por nuestras autoridades policiales, donde en casi dos semanas de trabajo se han hecho decomisos importantes de teléfonos celulares, de droga y de armas, que las hemos podido rescatar de estos lugares, y también afectar de manera positiva al ciudadano costarricense, de manera tal de que se disminuyan las denuncias por estafas que se venían realizando en semanas y meses anteriores, lo cual era preocupante, lo cual fue nuestra prioridad, y vamos a seguir trabajando arduamente para evitar que desde nuestros centros institucionales se puedan seguir cometiendo delitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!